Con mucho entusiasmo para recibir a todos los estudiantes, con la particularidad de que esta también se va a integrar por primera vez la Jupa de Postgrado para nuestros estudiantes ya de la universidad y vamos a estar recibiendo también a los chicos del secundario que están interesados en conocer la propuesta completa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Decimos completa porque una cuestión tiene que ver con lo central, con lo que es la oferta académica, pero también lo que es vida universitaria dentro del campus. ¿Hasta ahora cuántos inscriptos aproximadamente hay? Bueno, hasta hace unos minutitos ya llegamos a las 4.500 inscripciones. Consideramos que este último tiempo, en esta última semana, esos números se van incrementando. Hemos este año puesto algunas novedades que tienen que ver con el seguimiento de redes sociales, habilitando canales de WhatsApp, también la gente de comunicación académica de Postgrado en sus redes sociales están constantemente anunciando todos los eventos que van a transcurrir durante esos dos días de Jupa. Justamente, la idea es que los chicos pasen un día en la universidad, ¿qué talleres específicos se van a realizar? ¿Qué actividades? Tal cual. La idea es que a la vez que vienen a ese día de la universidad a conocer lo que es de su interés, lo que es propio de las carreras o de las facultades, las propuestas de las cinco facultades. También que conozcan todo lo que tiene que ver con la oferta de paso universitario que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Habrá actividades por la mañana y por la tarde? Sí, así es. Los talleres en realidad se repiten, no son talleres distintos, se repiten los talleres a la mañana, a la tarde, tanto miércoles como jueves. Estamos procurando que los chicos puedan hacer sus inscripciones dentro del formulario, porque los talleres al darse en aulas o en laboratorios necesitamos contener el cupo que tiene disponible las aulas, así que sí pedimos que completen las inscripciones y que vayan sabiendo en qué cupo o en qué taller pueden involucrarse cada uno, ¿no? Y que también se sumen a las redes para mantenerse informados durante todo ese día. Tal cual, algo que hemos provisto para este año es hacer los unitours, que les llamamos, que son recorridos que en los momentos que no haya talleres de carreras específicos en las aulas y que los chicos tengan la posibilidad de recorrer el campus, van a tener distintos trayectos en donde va a ser una caminata de unos 15 minutos, en donde los vamos a llevar a conocer los distintos lugares del campus. La parte del bajo, la parte de biblioteca, el pabellón 4 y 5, bueno, la reserva, hay como muchos sectores que nos parecían interesantes que como futuro ingresante de la universidad tenía que conocerlo porque estamos convencidos de que la universidad no es solamente la carrera, más allá de que puede ser lo troncal, sino también todo lo que se genera en torno a ella. Gracias. 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 Gracias.